Ana, sin duda el tema perspectiva de género fue uno de los temas que quedó realmente afuera del debate pero que seguramente continúa o es agenda de los candidatos, fundamentalmente de los candidatos a gobernador que elegiremos el próximo domingo en la provincia de Santa Fe. Uno de ellos está de 2 a 14, doctor Antonio Mufatti, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Sergio? Me imagino que el tema género será seguramente estando en la agenda, ¿no? Siempre. Primero porque no hay que negar absolutamente nada de las cosas que ocurren. La violencia nosotros la condenamos sea cual fuere, pero sobre la mujer tiene una doble connotación. Por cierto, hay una lucha que está dando todas las mujeres en el país de igualdad y esto nosotros lo vamos a seguir respaldando frente a todas las condiciones, sea el trabajo, sea la que fuere. Y los centros de cuidado que hemos instalado en la provincia, pero fundamentalmente exponer aquellas cosas que nos duelen, ¿no? Terminar con esta violencia machista de una vez por todas, creo que sería tal vez un análisis a lo mejor muy superficial, pero como una réplica frente al avance real y necesario que tiene que tener la mujer en la sociedad. De algunos que creen que solución de las cosas lo van a hacer de esa forma, ¿no? ¿Qué le dejó el debate? ¿Lo padeció? No, no, lo que pasa es que el debate, muchos me dijeron no hubo debate, que no estaba organizado en definitiva como debate. Si nos proponían dos minutos, un minuto y treinta segundos, veníamos preparados como para exponer, con esa limitante que era el reloj que era tremendo, porque uno lo miraba y decía, si me termina el tiempo, quiero decir todo lo que pueda. Bueno, pero después, yo lo disfruté después. ¿Después? Después, por los llamados, por la gente, por... Bueno, habrá que ponerse de acuerdo con los asesores también de ir a un debate abierto, a lo mejor quizá dentro de unos años, ¿no? Es otra cosa, claro, es otra cosa. ¿Le faltó algo decir? Ah, siempre, obviamente, obviamente, muchas cosas, pero digo, lo esencial creo que fue expresado. Ajá. Hubo muchas cosas que Perotti no le respondió. Bueno, yo, en primer lugar, digo, yo no quiero volver para atrás. Y cuando cotejo el presente con 24 años anteriores, me pongo permanentemente a revisar cosas. Me quedé corto con un acueducto, en lugar de 6 son 7, en 12 años, en 24 1. Cuando pienso la escuela, nosotros construimos 255 escuelas nuevas, crecimos la matrícula, destruyeron la escuela pública, pero destruyeron las técnicas, a Lázaro Báez. Entonces, robar es un delito. Y cuando esto se hace desde el Estado, nos están robando la plata a todos. Doble delito. ¿Esto lo dice, Antonio, porque estamos en un escenario de polarización? Lo digo para mostrar quién, para nosotros, puede ser nuestro adversario con mayores chances, y porque realmente yo quiero defender lo que hemos hecho en estos años. Yo al pasado no quiero volver. Ya lo vivimos, porque tuvieron oportunidad de ser gobierno. ¿Y qué demostraron? Nosotros hicimos 8 hospitales, 10 hospitales, más el SEMAFE, que el SEMAR de Santa Fe se llama SEMAFE. Uno hicieron en 24 años con plata en la nación, no con plata propia. El hospital de niños, que tuvo 2 metros y medio de agua. Entonces, después me vienen a hablar de producción, me vienen a hablar de salud, me vienen a hablar de educación. ¿Y qué hicieron antes? Alguien puede decir, bueno, pero Bonfatti también es el pasado. Fue gobernador hace 4 años atrás. Sí, hicimos todo esto, es lo que estamos mostrando. Le podemos decir a la gente que cuando propusimos las cosas las cumplimos, que tenemos palabra. Que anunciamos un plan estratégico en el 2007, que me tocó conducirlo, porque yo era el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, cotejando nuestras ideas con la gente, incorporando lo que la gente decía. Y ahí surgieron todas estas cosas. Las rutas, los hospitales, las escuelas, los acueductos, los centros culturales. Esta es la provincia que nosotros construimos. Y ahora viene un tiempo nuevo. ¿Por qué un tiempo nuevo? Porque hemos invertido miles de millones de pesos en estas obras, que hay que seguir con muchas, pero estas están terminadas. Y hay que pensar en la producción. Hay que pensar en el trabajo, que va a ser mi obsesión. ¿Tiene equipo, tiene un gabinete ya en mente? No, únicamente dos ministros. El Ministro de Gobierno, Rubén Galás, y el Ministro de Economía, Zaglione. Porque hay que esperar, hay que sentarse. Usted no se olvide que somos un frente de nueve partidos políticos, pero también hay mucha gente que no pertenece a ningún partido, y esto nosotros lo hemos demostrado con los años, que sabe, que conoce la provincia y que también tiene que tener un lugar. Porque gobernar no se gobierna únicamente de un partido, ni siquiera del propio. Hay que abrir siempre la jugada. Mire, yo me acuerdo cuando asumimos con Biner en la ciudad de Rosario, en el 1995. Éramos diez del gabinete, diez secretarios, tres del Partido Socialista, siete de ningún partido. ¿Será un gobierno abierto entonces? Totalmente, no tenga la menor duda. Vamos a elegir los mejores para gobernar. ¿Se animaría a convocar a alguien que no sea del frente? Pero por supuesto, y lo hemos hecho. Gente que no pertenece a nuestra fila y que ha sido ministro. ¿A qué hora sabremos cuándo habrá una tendencia el domingo? Yo estimo que va a ser más rápido que la elección anterior. A gobernador hay tres candidatos nada más. Se ha simplificado la lista de diputados. Nosotros tenemos nuestras mesas testigos, para nosotros son confiables, porque hasta hemos predecido, acuérdense, en el 2015, el 0,00 y algo por el cual ganaba Miguel Lipschitz, y se dio tal cual lo dijimos después en el escrutinio definitivo. Yo creo que tipo nueve y pico, diez de la noche, tenemos ya alguna certeza. Ayer el prosecretario electoral me dijo que, frente a este escenario de paridad que hay, es muy probable que a lo mejor no nos vayamos sabiendo quién es el gobernador y hay que esperar el escrutinio definitivo. Yo creo que fue una expresión no afortunada. Primero, porque él no puede predecir absolutamente nada. Y segundo, porque está el escrutinio provisorio, que ya da una tendencia. Y después habrá que certificarlo en el escrutinio definitivo, siempre así. Nunca el escrutinio provisorio es el que, digamos, le pone el certificado. Ahora, yo estoy convencido que nosotros el domingo vamos a tener candidato a gobernador, a diputado, a senador por Rosario, a intendente por Rosario. ¿Qué le diría al ciudadano? Es el último encuentro seguramente que tengamos, por relación de 2014. Que confíen en nosotros, porque tenemos palabra. Lo que dijimos y lo que decimos es lo que hacemos. Nos conocen de muchos años, saben que hemos trabajado mucho por esta provincia, y también les digo, tengo la misma pasión intacta que cuando empecé mi militancia política en la juventud. No duden. Gracias por venir. Gracias a usted, muy amable. Antonio Bufati, el candidato a gobernador del Frente Progresista en D2 a 14, a 5 días de las elecciones. Gracias, Sergio. Gracias. Hacemos una pausa. Pausa y ya lo vemos. Pausa y ya lo vemos. Chao.